Ahorita, desde ahorita ya está grabando. Amigos de Respuesta Deportiva, hoy tengo el honor de platicar con esta niña que se llama Melisa Torres, campeona de México, representando a México, fue cuarto de final del Abierto Mexicano, le ganó a Yelena Yankovic, que fue campeona del mundo y tuvo triunfos internacionales, pero le gustó la política. Melisa, esta niña es tu equivalente, es la campeona de México hoy, y este niño es tu equivalente porque también es el campeón de México. ¿Qué consejo le darías a esta niña que la verdad jugó con Rodic, no sé si la viste. La vi, es buenísima. Y no sé si viste este cuarco blake. También todo un campeón. Entonces, estuvieron jugándole, a mí me sorprendieron, yo pensé que les iba a dar terror. Sí, no, los vi, bueno. Valientes, valientes. ¿Sabes lo que le dije ya? Oye, ¿quieren ir con Rodic? Ah, ¿quién es? O sea, le valió. O sea, me vale. Pero a ver, dale un consejo, un consejo bueno de todo lo que tiene que pasar para ser campeona igual a Luis. Antes que nada, tienen que tener muchas, muchas ganas, ser muy disciplinados. Les va a costar trabajo de vez en cuando, de vez en cuando no, todos no siempre van a ganar y sobre todo cuando empiecen a jugar internacionalmente. Pero una vez que pasan eso y creen en ustedes, todo se puede, ¿eh? Muchas ganas, perseverancia, esfuerzo, y eso todo se logra. Oye, Melisa, yo ya me parezco a Cachirulo. ¿Te acuerdas? Dile a qué edad te cubría a esta chiquita. ¿Vas para que se dé una idea? A los ocho años o por ahí empezó mi carrera. Y a mí me tocó cubrirla también. De repente sale con sus lentes acá y le echó mucho estilo. Y este cerebro, este es perverso también para jugar, ¿eh? ¿Qué tiene acá? ¿Mucho coco? Bueno, Melisa, cuando fue campeona de México, fue por el Distrito Federal. Después se fue al Estado de México porque también vivió ahí y naciste por allá. Pero, oye, es tu equivalente en el Distrito Federal y en México, ¿eh? O tú eres el equivalente de ella o como le quieras llamar. Un buen recuerdo para tu vida. Unos pocos años antes que tú, ¿eh? Ella jugó con estadio lleno acá y le ha ganado a jugadoras que tú también les vas a ganar. Así es que... Sí, yo te voy a estar siguiendo a los dos. A los dos. Y me van a invitar a verlos, ¿va? Además es diputada, así es que puede hacer algo por el tenis mexicano. ¡Corte! Ahí me ayuda. ¡Qué padre! ¡Felicidades! No, yo ya tengo miedo. Ya. No, no, no. Bien. Bien, Luis Carditos. Bien, Luis Carditos. ¿Cómo estás? Y dentro de la página de Respuesta Deportiva en donde nos metemos. No, las vas a ver. Va a estar en el carrusel. Ahí se va a ver. Tú vela, te va a gustar si eres tenista. Gracias. Vamos. A ver. A ver, a ver. Métete tú también. Sí. 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 Sí.